...al principio, o que marca el umbral entre la vieja época de los... ...de analítica, verdadero en todos los mundos posibles, decía al principio que era terrorífica y entrañable, o algo por el estilo, o pueril. Bueno, si la situamos en el contexto, algo de terrorífico tiene. El contexto es, bueno, pues los años 60. La formulación es un poco anterior, creo que la formulación, con todas las letras, si fuéramos buscarle padres habría que ir a Leibniz, pero la formulación contemporánea creo que es del año 50, 51. El primer momento que se empieza a hablar en estos términos, cuando se intenta fundar una lógica modal, una lógica que está apoyada en las categorías de necesario y posible, en lugar de las categorías de verdadero y falso, ¿importa poco ahora? Lo que importa es la noción de verdadero en todos los mundos posibles y que esto aparezca como un ideal o como una tendencia, como un ideal regulador, como algo en lo que mirarse y se hallar un universal perfecto. Si consiguiéramos alguna afirmación que supiéramos fehacientemente que será verdad en todos los mundos posibles, pues tenemos un primer peldaño, ese que no tenía gorgias, ese que no tenía ni el propio Platón, ese que la misma afirmación de Aristóteles no tiene por presunción sentar. Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Sí, bueno, pero cada cual a su manera. Cuando se habla de verdadero en todos los mundos posibles, se está al menos aludiendo a algo que sería como un primer cimiento sobre el cual se pudiera levantar un edificio. Y esto se hace curiosamente en un momento político, en un momento histórico, en el cual, pues bueno, lo que está en la calle es la música de otros mundos son posibles. Estamos hablando del modo como la utopía política, entendiendo por política lo que se entendía antes por política, digamos, en el momento que la utopía política está atravesando el espacio comunitario y está atravesando precisamente desde una reivindicación del tipo de y es posible vivir de otra manera. Es posible que eso que hasta hoy eran universales, empezando por el patriarcalismo y acabando por el imperialismo, eso que hasta hoy eran dogmas de fe puedan ser quebrados y en el espacio de su quiebra sea posible experimentar un modo u otro de vivir y pensar. En el momento en que está ocurriendo esto, en el momento en que está ocurriendo esto, se recicla, aparece una noción como esta. Entonces, una noción como esta, mundos posibles hay infinitos, ¿no? O debería haber infinitos, ¿no? En principio, hoy para nosotros es fácil y ya los físicos ya hablan de multiversos, ¿no? No de universos. Para nosotros, bueno, tiene un elemento de puerilidad o un elemento de afirmación tosca, apresurada. Otra cosa es el uso técnico que se hace dentro del edificio lógico para el cual fue inventada. Me refiero a la extrapolación a la manera como, en tanto que idea de época trata de calar, trata de entrar en liza, trata de combatir con las ideas que le son contemporáneas. En un momento en que la utopía, el sueño con otros mundos, con otras posibilidades de este mundo, está atravesando tal, se cree posible afirmar algo que sea verdadero en cualquiera de los infinitos mundos imaginables. ¿Qué podría afirmarse en cualquiera de los mundos imaginables? ¿Qué tipo de afirmación? ¿Qué rango debería tener esa afirmación? ¿Dónde debería estar colocada? Ni siquiera una afirmación tan evidentemente serían tautologías. Una mesa es una mesa. ¿Esto será verdad en todos los mundos posibles? No, solo en los que se habla español. Donde no se habla español, una mesa no es una mesa, es otra cosa. Bueno, va, esto es sofístico. A es igual a A. A es igual a A, sí. Y a Heráclito. Para volver la película hacia atrás, ya Heráclito puso en solfa el presunto principio de identidad con unos argumentos que todavía desde la lejanía nos envían una mirada desdeñosa hacia nuestros presuntos conocimientos que no se supera ignorándolo. Todavía está ahí. El río en el que uno no se baña dos veces. Podemos jugar otra vez más a sortear el problema. Dice, bueno, pero lo que importa no es esto, un río es un espacio, medido entre unos cauces y un curso, mientras los cauces se mantengan y el curso, estamos en el mismo río, aunque las aguas, las gotas, no sean las... estamos haciendo Trump, estamos rodeando. Vamos a ponerlo más fácil. ¿Cuándo una ola es igual a sí misma? ¿Cuándo? ¿Cuándo es igual a sí misma? ¿En qué infinitésima, milésima de segundo una ola es igual a sí misma? Las nuevas tecnologías nos han enseñado que los cortes temporales son infinitos. Que solo la técnica nos prohíbe seguir cortando como Zenón cortaba hasta el infinito el espacio. Entonces, ¿en qué momento decidimos? Bueno, a esto, a esta fracción de milésima de segundo lo definimos como ola que es igual a sí mismo. Sí, convencionalmente lo podemos hacer. Si lo que nos interesa es gestionar, lo que nos interesa es conseguir una utilidad de... Si lo que nos interesa es calcular... Pero si lo que nos interesa es el conocimiento, podemos hacer esto y decir que estamos conociendo. Evidentemente, los viejos sabios se reían mucho. Si jugamos al pongamos que, lo que obtendremos es lo que hemos puesto. Punto. No más. Lo que obtendremos son las consecuencias de lo que hemos puesto. Entonces, ni siquiera con algo tan... con algo tan aparentemente obvio como lo que es el principio de identidad, el llamado principio de identidad, formulado pedestremente A es igual a A, podemos establecer un... un escalón sobre el que sentar algo llamado verdad en todos los mundos... en todos los mundos posibles. Por recurso a lo que nos dicen los viejos sabios arcaicos y por recurso a lo que la tecnología nos muestra. Por recurso a lo que la tecnología nos está encargando cada vez. La geometría solo fue posible ante el desafío de Zenón de ese espacio que se descomponía en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad hasta el infinito, con lo cual dar un paso de imposible porque antes de dar un paso había que dar medio y antes de dar medio había que dar la mitad de la mitad y antes de dar la mitad de la mitad había que dar la mitad de la mitad de la mitad, etcétera. un abismo que se lo llevaba todo la geometría para poder fundarse tuvo que decidir el punto sin extenso. Cuando llegamos al punto ya no se puede dividir más. Y Euclides nos dice la geometría es la ciencia de la extensión la ciencia de la extensión dice el punto sin extenso y luego añade una recta hasta compuesta de puntos. Y tenemos que comprar estas cosas. ¿Por qué? Porque la geometría no está hecha para pensar está hecha para medir está hecha para ser útil para determinadas aplicaciones y algo análogo va a ocurrir el principio de la ciencia moderna el principio del pensamiento moderno con lo que es el cálculo infinitesimal también para evitar la misma paradoja que nos haga desaparecer todos esos en un en una pulverización interminable eso que son nuestras convicciones o eso que es lo que es objeto de nuestra evidencia más más simple. Entonces a partir de ahí podemos construir universales claro que si siempre decimos pongamos que pero pongamos que porque ya nacieron ya nacieron como resultado de un pongamos que entonces siempre que estamos funcionando con un pongamos que estamos funcionando con una razón utilitaria con una razón cuya finalidad no es el conocimiento en el sentido en que Aristóteles lo decía sino la apropiación el dominio el control no es el conocimiento de un pongamos que